Como primera medida, su hijo tiene que tener ya el boleto educativo gratuito a través de las planillas autorizadas, tanto por la escuela como por el sistema informático del gobierno de la provincia. Y por otro lado, junto con esa planilla, tiene que venir con una fotocopia del documento y acá el papá firma una declaración jurada que el boleto que se le da o la tarjeta que se le carga con los viajes es para acompañar a su hijo a la escuela. Esto se ha tenido en cuenta porque hay muchos niños que entre 5 y 8 años, que es un poco lo que dice la ordenanza, siempre decimos, ¿uno mandaría a su hijo a la escuela solo con el colectivo? Indudablemente que no. Hay muchos papás incluso que acompañan al nene en moto o en bici, los llevan hasta la escuela, después se vuelven. Entonces un poco esto es para facilitar y también tratar de que aquellos papás que pueden evitar la moto o el auto para que vengan al colegio, esa es un poco la función de esta ordenanza. Entonces al papá se le cargan la cantidad de viajes duplicados para que... Y de vuelta, digamos. Exactamente, y de vuelta. Vamos a dar un ejemplo. Exactamente, y de vuelta. Vamos a dar un ejemplo. Si al hijo se le cargan 40 viajes, al papá se le cargan 80. Papá, mamá, hermano, no hay ningún tipo que tiene que ser familiar. Entonces de esa manera se le duplica porque indudablemente el papá tiene que venir, dejar al niño, pegar la vuelta, después volver a buscarlo y después volver con el niño. Entonces un poco ese es el concepto que se está teniendo. La declaración jurada justamente tiene que ver con eso para que se maneje dentro del horario que el hijo establece el horario de clase. Lo que nosotros pedimos como requisito es que el hijo tenga autorizado, tanto por el gobierno de la provincia al sistema informático y por la escuela que certifica que su hijo va a la escuela, ya con eso para nosotros es suficiente. Y en caso de querer cambiar del usuario, también nos avisa. Y bueno, si antes venía la hermana y ahora va el papá o la mamá, es decir, eso con un simple trámite se va a realizar. Gracias.